Una de las instituciones que tiene más aceptación pública, así siempre surge cuando se miden sus niveles de aceptación, es el Sistema Nacional de Emergencias 911, el 911, como dice el pueblo. Para hablar de su operatividad, ya que se aproxima a un nuevo aniversario, tenemos con nosotros a su director ejecutivo, Vicente Mota Medina, y también al director de operaciones, Luis Ferran. Buenos días, caballeros. Buenos días, señora Katherine, señora Yulisa, señor Nelson. Antes que nada, un saludo a todos los televidentes que día a día siguen este programa, El Despertar con CDN. Para nosotros es un honor el hecho de que nos hayan podido invitar a compartir, de partir impresiones con respecto a nuestro sistema 911. En esta ocasión me acompaña el ingeniero Luis Ferran, quien es nuestro director de operaciones. Buenos días. Una persona con un amplio conocimiento de lo que es el modelo operacional del sistema, de lo que es el exitoso modelo de salud en la República Dominicana y, por qué no, en las Américas, y un conocedor de lo que son los famosos protocolos de actuación y de comunicación con nuestros usuarios. Vamos a ver cómo anda operando el sistema. En estos días han surgido denuncias, deficiencias, retrasos, de que antes se atendía una llamada entre 7 y 8 minutos, y ahora entre 25 y 30. Realmente, ¿cómo está operando hoy el sistema 911 en cuanto a la atención al usuario? Bueno, podemos decir que el sistema está funcionando, está funcionando con una amplia mejoría, me explico, y por eso agradecemos la intervención de los usuarios con esa denuncia, porque nos permite crecer, porque nos permite avanzar. Sabemos siempre que hay oportunidades de mejora. Pero sí quiero aprovechar el escenario para desarrollar unos tweets que yo puse en mis redes sociales. Número uno, agradecer a la persona por su preocupación, pero podemos informar categóricamente a la población dominicana lo siguiente. Durante la presente gestión de gobierno del señor presidente Luis Abinader, que se instauró el pasado 16 de agosto, podemos señalar sin lugar a dudas lo siguiente. Número uno, en el aspecto logístico. Se han realizado todos los procesos logísticos tendentes a garantizar el mantenimiento, el abastecimiento y los insumos médicos de la flota de ambulancia. Esto ha permitido que una gran cantidad de ambulancias que estaban paradas por gomas, neumáticos, por piezas, por servicios, se hayan reincorporado al servicio, lo cual ha dinamizado y ha mejorado el servicio. Una gran cantidad. Sí, señor. Podemos también señalar en el caso del personal. En lo que respecta al personal, actualmente se están realizando los procesos de reclutamiento, selección y capacitación del personal, no solamente del personal que va a laborar en el área fronteriza, sino también para aquí, para el Gran Santo Domingo. Y esto vendrá a fortalecer la flota de las motoambulancias, que son lo que también reduce el tiempo. En lo que respecta a las ambulancias propiamente dicho, ya he mencionado en otros medios que se han hecho las inversiones necesarias para la adquisición de 60 nuevas unidades de ambulancia y en paralelo el Servicio Nacional de Salud está desarrollando los procesos para el alquiler de más de un centenar de ambulancias, que vendrá a fortalecer el Gran Santo Domingo y también a implementar la cobertura en unos 13 municipios en donde existe cobertura a nivel provincial, pero que queda en unos municipios. Este es el caso de Jarabacoa, Constanza, Jimabajo en La Vega. Tenemos el caso de Sabana Grande de Boyá en Monte Plata. Tenemos el caso de Quisqueya en San Pedro en Macorís, Gaspar Hernández en Espaillat, Villa Isabela y Guananico en Puerto Plata. O sea, que sí se ha mejorado el servicio. También es justo señalar que en la presente gestión se ha incrementado la cobertura a cuatro nuevas provincias, como es Atomayor, El Ceibo, San José de Ocoa y Valverde Mao, dentro del contexto de los primeros 100 días de gobierno del actual presidente. Pero vamos más lejos en el sistema de videovigilancia. ¿Hemos mejorado? Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque los procesos de los proyectos relativos a videovigilancia no se detuvieron. Al contrario, se incrementaron. Y es pues que tenemos ya videovigilancia en Atomayor, El Ceibo, Hermanas Mirabal, Nagua, San José de Ocoa y se ha fortalecido la red de fibra óptica en el Gran Santo Domingo. Se está lanzando en este mes lo que será el proyecto de expansión del sistema de videovigilancia a las cuatro provincias del noroeste. Vale decir, Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón y Valverde Mao. Pero no solamente eso. Vamos a hablar también de radiocomunicación. Nuestro plan estratégico institucional establece que al finalizar el año 2020 debimos de estar en un 55%. Se cumplió. Para el año 2021 dice que es un 74%. Nos hemos ido más lejos. Para este año 2021 vamos a incrementar la cobertura en un 100%. Porque ya para esta semana debemos de estar en un 70%. Esto no va a permitir tener comunicación directa con los puntos más remotos de la frontera. O sea, vamos a poder despachar ambulancia desde Santiago y desde Santo Domingo. O sea, ¿hemos avanzado? Sí. ¿Hemos mejorado? Sí. Pero vamos con calidad. Actualmente el sistema 911 está implementando el sistema para la gestión de calidad fundamentado en ISO 9001 del 2015. ¿Pero calidad solamente? No. Vamos al sistema de continuidad de negocios. Vamos a implementar este sistema fundamentado en la norma 22301. También mejoría en los servicios TIC fundamentado en la norma 2001. O sea, ¿hemos avanzado? Sí. ¿Hemos mejorado el servicio? Sí. ¿Hemos recibido el apoyo del presidente? Sí. ¿Hemos recibido el seguimiento del ministro Macarrulla? Definitivamente. Por eso es que estamos en un 90.12% de aceptación a nivel nacional. Hablamos también con el señor Ferran. Bueno, usted ha estado en el servicio 911 desde hace años y precisamente es bueno tener también la panorámica suya desde dentro de la institución. Porque, bueno, usted lo señalaba de manera general la denuncia que ha hecho un destacado dirigente político sobre la posibilidad, dice él, de que si el 911 sigue por el curso en el que va, pues en dos años ya no existe ese sistema que ha sido acogido de una manera tan positiva por todos los dominicanos. Usted que está dentro de la institución, ¿cómo logre? Sí, bueno, como dice nuestro director, durante estos siete años, yo estoy en el sistema desde 2013, que era un proyecto, como director de operaciones, fui reclutado y obviamente todo va evolucionando. Cuando nosotros iniciamos los servicios en el año 2014, el sistema apenas manejaba unas 400 emergencias por día y cubría apenas el Gran Santo Domingo. Ahora estamos cubriendo el 91.7% del territorio de la población y estamos manejando 2.000 y tantas emergencias por día en ambos centros, tanto en el centro que tenemos aquí en Santo Domingo como el que tenemos en la zona norte, en Santiago. Se ha dinamizado también, como dice el director, hemos estado perfeccionando lo que son nuestros protocolos. Nuestro sistema es ejemplo en el modelo operacional para las Américas. A mí particularmente me ha tocado ir a prestar asesoría a Honduras, por ejemplo, que se ha interesado en nuestro modelo operacional y en el modelo de salud principalmente. Nuestro modelo de salud y de manejo de las emergencias médicas está avalado por la OPS, fue hecho en conjunto. Ha tenido una revisión constante durante estos años. Obviamente todo evoluciona, hay que ir adaptándose a las circunstancias. El tránsito de hace cuatro años no es el tránsito de hoy. Y hemos hecho mucho énfasis en eso, en tratar de optimizar y mejorar constantemente tanto los protocolos como la forma operacional de manejar el sistema. O sea que según las operaciones que ustedes tienen, no es cierto que si se sigue por el camino que va en dos años no tendremos la institución. No, no entiendo que no, porque se están haciendo los esfuerzos, las nuevas autoridades desde que llegaron se interesaron en la mecánica del sistema, de COAL era la operativa, el personal que estamos ahí desde el inicio del sistema continuamos allá en su gran mayoría. Entonces es la misma filosofía, todos los que estamos allá fuimos reclutados con un criterio profesional por las capacidades y competencias que tenemos cada uno. Fueron a través de concursos públicos, en el caso mío que vengo del sector privado, tuve 25 años en una institución financiera, que en un momento fue dueño de estos medios también, y toda esa experiencia que yo adquirí... Valga la información, valga el dato, verdad. En ese transcurrir, está ahora al servicio del 911, también vivimos tratando de innovar y buscar nuevas formas de hacer las cosas, y a eso se refiere el director cuando habla de las certificaciones que tenemos. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo me afecta a mí los protocolos? Es un protocolo, o sea, bueno, el protocolo es lo que dice la forma y estandariza la forma de atención a todo el que utiliza el sistema. Y es lo que nos garantiza que cada ciudadano que llama al sistema, no importa quién sea, sea atendido de la misma forma y con la calidad requerida. Ferran, señor Mota, independientemente de lo que puede ser verdad y lo que puede no ser verdad, el 911 es un sistema que era anhelado durante décadas por los dominicanos, inclusive cuando veíamos cómo funcionaba el 911, que se llama en Estados Unidos, uno anhelaba tener un servicio como ese aquí, ya lo tenemos, pero las críticas infundadas dañan la imagen del 911. Usted dice que no es como se ha dicho en algunos medios y como han dicho algunas figuras políticas del pasado gobierno. Yo quiero saber, si eso no es cierto, ¿de dónde salen esas informaciones o esas denuncias? ¿Y cuál es el objeto de hacerlas? Bueno, en este caso, de parte del sistema 911, nosotros lo que valoramos siempre son las críticas que hace la ciudadanía, porque esas críticas, independientemente de dónde vengan, independientemente de cuál sea su trasfondo, nosotros las valoramos en su justa dimensión. ¿Por qué? Porque nos permite crecer, porque nos permite seguir avanzando, porque toda institución pública siempre tiene oportunidades de mejora, y todo funcionario público y toda institución pública está sujeta al escrutinio público. Por lo tanto, uno no se puede poner guapo porque lo critiquen, al contrario, debe de valorar esas críticas, y esas críticas, en el caso de que sean ciertas, tratar de neutralizarla, ¿cómo? Mejorando aún más el servicio, para poder tapar la boca, pero a través de un servicio efectivo y eficiente. Todas las denuncias que se hacen del sistema, es bueno acotar esto, son investigadas. Nosotros no acostumbramos a salir a los medios a responder todo lo que sale en la prensa, pero cada vez que un ciudadano hace una denuncia, una queja, una sugerencia de mejora, incluso tenemos una línea para eso y unos canales establecidos, nosotros los investigamos a lo interno. ¿Por qué? Porque, como dice el director, eso nos permite mejorar y garantizar que el servicio se mantenga en los estándares que tenemos previstos. A propósito de crítica y de señalamiento, hay dos hechos. Y usted me dirá, Ferran, cómo es que funcionan los protocolos. Adriano Miguel Tejada, el director del Diario Libre, en paz, descanse, escribió dos artículos AM, de que él se vio involucrado, una persona que se desmayó, le pasó algo y estuvo llamando, y él dice que no había bandera por toda la pregunta que le hacían. Al final, ya no necesitaba el servicio de emergencia. Y el caso del comunicador, abogado de la Z101, ellos dicen que hasta por las radios estuvieron haciendo llamados y no hubo manera, tuvieron que cargar con la persona desfallecida y llevarla a un centro clínico. ¿Es tan difícil una respuesta inmediata? No, la realidad no. En esos casos que usted señala, en cuanto a nuestros protocolos y las preguntas que se hacen, son preguntas concisas. Lo que sí hay que es tener claro algo. El protocolo establece que el operador inmediatamente califica lo que está pasando como una emergencia y sabe dónde está pasando, hace lo que nosotros llamamos crea el caso. Crear el caso es notificar las instituciones de despacho que tienen que atender esa emergencia y que están en nuestras instalaciones. Se activan inmediatamente las unidades que están en el terreno más cercanas a donde está el hecho y entonces llegan al... No es verdad que le piden hasta la palmita. ¿Tú sabes de qué estoy hablando? Sí, claro. No soy de ese tiempo, pero sí me he enterado por los libros de historia lo que era la palmita. No es verdad eso. No, no. Realmente es bueno que usted toque ese punto porque nos permite aclarar lo siguiente. Como ya yo dije, inmediatamente el ciudadano sabe que está pasando una emergencia. Perdón, el operador sabe que el ciudadano tiene una emergencia. Y dónde está pasando con eso es suficiente para que él active las unidades que están en el terreno. Ahora, él hace otras series de preguntas que le siguen a eso para dimensionar el evento. Por ejemplo, si tenemos un accidente de tránsito tenemos que saber cuántos heridos o personas afectadas hay en ese lugar. En cada ambulancia que nosotros tenemos que usa el sistema, transportamos una sola persona. No podemos transportar dos personas afectadas en una misma ambulancia. Entonces, si tenemos dos afectados necesitamos saber que son dos. ¿Para qué? Para que esas dos ambulancias lleguen con la efectividad necesaria. Y en el caso de la Z que usted mencionó estuvimos allá. El director también dio las explicaciones del lugar incluso con el doctor Mario Lama del SNS que maneja toda la parte médica y prehospitalaria del sistema. Y se explicó que el tiempo de respuesta fue el tiempo de respuesta promedio. Fue muy bueno realmente. Porque desde la llamada la ambulancia llegó en unos 15, 17 minutos. Obviamente la Z estaba ubicada en un lugar una esquina muy transitada de la ciudad y obviamente todavía tenemos que mejorar en cuanto a la accesibilidad de las ambulancias dentro del tránsito. Pero aquí cualquier don Juan de los Palotes tiene dos franqueadores. Bueno, es bueno significar. Pero si le pusiéramos franqueadores a todas las ambulancias entonces no habría franqueadores. No, es bueno señalar que una de las oportunidades que nosotros identificamos y que nos señalaron el personal de ese medio de comunicación. Recordamos que en esa ocasión yo dije que el tiempo desde llamada hasta llegada fueron de 15 minutos 42 segundos. Y se creó el caso en un minuto 5 segundos aproximadamente. O sea que se despachó. Lo único era que el médico regulador iba orientando a las personas. Ahora, las oportunidades de mejora que nos comunicaron en ese momento y que estamos trabajando sobre ellas por eso decimos que valoramos todo tipo de crítica es el siguiente, con respecto a los franqueadores. Es la comunicación que debe de existir dentro de una misma red de comunicación entre los agentes de la DGC y el despacho que está a lo interno del sistema 911. Ya hemos hecho las coordinaciones con el director de DGC y próximamente, si tenemos esto en agenda yo creo que ya para la próxima semana tenemos una reunión con DGC y vamos a anunciar al país cuáles son las medidas que vamos a tomar para sincronizar esa coordinación. General Mota Medina una de las razones por las que se creó el sistema 911 o al menos en el momento en que se concibió era también dar respuesta a la situación desbordada de inseguridad que se tenía en el país y la coordinación que se tiene con la Policía Nacional. Me gustaría saber cómo está esa coordinación con la Policía Nacional y cuál ha sido el impacto que usted en el tiempo que tiene en el sistema o a la cabeza del sistema puede decirnos que ha tenido precisamente en la mitigación de los casos delictivos. Bueno, en ese caso podemos señalar lo siguiente el sistema 911 es un modelo de gestión que permite coordinar a las instituciones de respuesta en ocasión de un llamado de auxilio o de inseguridad de uno de nuestros ciudadanos a través de nuestros dos centros tanto en Santiago como en Santo Domingo. Cada una de las instituciones de respuesta actúan dentro del marco de la ley que lo creó. En el caso de la Policía Nacional ella participa en el 96% de todas las emergencias. Estamos hablando que si hemos tenido a lo largo de estos siete años unos 3.408.000 emergencias de esos 3.408.000 emergencias la Policía ha participado en un 96%. La Policía también ha participado para evitar eventos delictivos en más de 511.385 casos en que ha intervenido la Policía directamente para prevenir. O sea, que desde la creación del sistema 911 no solamente ha sido la preservación y la integridad de la vida de los ciudadanos sino también la prevención de los hechos delictivos y no solamente la prevención sino también contribuir a la investigación y resolución de los casos de esos hechos que ya tenemos muchos precedentes. Dice usted el tema de las grabaciones de las cámaras de seguridad de esas coordinaciones con la Procuraduría General de la República se estarán haciendo de manera oportuna, entiendo yo. Sí, la ley 184-17 así como también el reglamento de aplicación establece cuáles son los mecanismos para que esas imágenes que en principio son reservadas son restringidas puedan ser puestas a disposición de la justicia. Tanto el artículo 22, 23 y siguiente del reglamento de aplicación establece cuáles son los mecanismos para que usted se le perdió algo dentro de su carro y usted ve que hay una cámara y cómo usted puede accesar a esas imágenes. El reglamento le dice cuál es la formalidad que debe de ser a través del Ministerio Público. Esas imágenes son cedidas no solamente a requerimiento del Ministerio Público sino también a través de una resolución del juez apoderado en un caso que haya sido judicializado. Ferran, finalmente ustedes tienen una priorización en las llamadas una jerarquización no es lo mismo atender urgentemente un accidente de tránsito que una denuncia por ruido ni más en un país huyanguero como este. Escuché en estos días que la denuncia por ruido está siendo un poco descuidada. Mire, realmente recuérdese que una emergencia como usted bien lo señala no tiene la misma categoría que una denuncia de ruido. Obviamente una emergencia como establece la ley 184.17 dice claramente que una emergencia es una situación donde está en peligro la vida o los bienes de una o varios ciudadanos. Entonces obviamente eso debe tener una más alta prioridad que una denuncia de ruido que está causando una molestia. Nosotros obviamente aunque todos son atendidos a través de la línea 911 los días picos que son los fines de semana principalmente los días de ocio o los días domingo los días de teteo principalmente entre las 7.30 de la noche a la 1 de la mañana es nuestro pico más alto operacionalmente. Exacto, fuera del toque de queda ya que se pone buena la cosa. Bueno, mucha gente saliendo o regresando también a sus casas eso también causa mucho movimiento en las vías y obviamente eso hace que haya accidentes y una serie de eventos y entonces lo que hacemos es que tenemos un IBR o sea una máquina que cuando usted marca el 911 le dice que si usted llama para una denuncia de ruido entonces o tome la opción 2 eso le permite a que un ciudadano que tiene una urgencia médica un accidente un incendio entonces si pueda acceder de una forma prioritaria al servicio. Ahí está la respuesta del ruido y tiene tiene su voz. General Mota Medina muchas gracias un televidente los saluda por la efectiva participación en los eventos coyunturales Semana Santa Navidad y Año Nuevo parece que se siente la presencia y el aporte de ustedes también al director de operaciones Luis Ferran la gracias por estar despierta con se ver No sé si quedaría tiempo para así mismo como terminamos como iniciamos terminar y es exhortar a toda la ciudadanía dominicana a que siga confiando en su sistema 9-1-1 que sigan llamando que van a tener la respuesta que siempre hemos hecho con calidad que sigan confiando en sus autoridades que apoyan definitivamente el sistema para su mejoría y fortalecimiento Por último quisiera hacer una exhortación a todos los miembros del 9-1-1 que ofrecen el servicio a la ciudadanía y son los verdaderos héroes de este servicio que continúen adelante que tomemos todas esas críticas para mejorar y para hacer mejor nuestro trabajo Al final las cosas buenas y las vidas que han salvado son más que las críticas que les han hecho Eso es afirmar Además mucha gente pensó que eso iba a ser un onatrate cualquiera una onza con el tiempo Había muy pocas esperanzas en el funcionamiento del sistema Realmente se lo digo yo que soy protagonista principal desde el inicio y mucha gente apostaba al fracaso que un sistema de un país de primer mundo en un país de tercer mundo no iba a funcionar Qué bueno la aclaratoria además de que hay en este tipo de particulares lo que se llama continuidad de Estado Es muy importante Gracias a ambos Gracias a ustedes